¿Sabías que las panteras negras no existen? Las panteras negras en realidad son jaguares o leopardos de pelo oscuro. A estos se les llama que son melánicos. Uno de los problemas de ser completamente negros es que sus orejas también lo son. A diferencia de los jaguares y leopardos que no son melánicos y usan sus orejitas blancas para comunicarse en la oscuridad de la noche. Así que yo le tengo una propuesta a Marvel. Leopardo melánico, Wakanda fue va. ¡Gracias!